Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo, cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote, mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir no